Fotos y recuerdos Tengo una foto de ti Oh, 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 que beso cada noche antes de dormir Oh, 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 esta media rota ya se está borrando Oh, 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 por tantas lágrimas que estoy derramando Oh, 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 es todo lo que me queda de tu amor Solo Fotos y recuerdos Tengo un recuerdo de ti Oh, 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 que siempre me hace tan feliz Oh, 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 en aquella fiesta en que te conocí Oh, 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 ese tímido beso que te di Oh, 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 es todo lo que me queda de tu amor Solo Fotos y recuerdos Tengo una foto de ti Oh, 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 te beso cada noche antes de dormir Oh, 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 todo lo que me queda de tu amor Solo Fotos y recuerdos Todo lo que me queda de tu amor Solo Fotos y recuerdos 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 Gracias por ver el video.